Yo quiero situar un poco las narrativas sobre el suicidio, no como una experta, sino como una testiga atenta de cosas que presencie y que continúe interrogando. En las narrativas de intelectuales, investigadoras y comunitarios musquitos que he escuchado y he leído, destacan la centralidad de que la persona esté en armonía con la comunidad y su medio ambiente. Como parte de esta cosmología, existen diferentes seres espirituales que habitan en la naturaleza. La falta de armonía con ellos o ellas puede causar graves desequilibrios a las personas y las comunidades. A su vez, como nos dicen los y las médicas tradicionales, son también seres humanos con conocimiento específico de más de negra, quienes pueden desencadenar que los espíritus hagan daño a las personas y las comunidades. ¡Gracias!